¿Cuál fue el objetivo de trabajar con él en Génova? Me comentó que quería trabajar con él en Génova, y así fue como empecé. Empecé primero en Génova junto a él. Él tenía un cargo muy importante, secretario de organización para todo Madrid, en la que llevaba todos los actos, y empecé a colaborar con él de esa manera. Luego estuve de concejal en Parla, de 99 a 2003, y en 2003 ya entré de concejal en Majadonda. Y ese fue cómo conocí a Guillermo Ortega y cómo entré realmente en política. Cuando él es alcalde, empecé a trabajar como asesor. Como asesor de Guillermo, que fue donde conocí a María del Carmen Rodríguez Quijano, a la mujer de Francisco Correa, y es donde empezamos a trabajar, en el Ayuntamiento de Majadonda, como asesores. Posteriormente, mi boda es cuando conozco a Francisco Correa, y bueno, durante esos años primero, yo a él le veo un par de veces, en algún cumpleaños, en alguna cena y tal, pero yo con quien tengo una gran relación, una íntima relación de amistad, es con su mujer, con María del Carmen, y teníamos una relación muy buena, y evidentemente, María del Carmen y el alcalde Guillermo tenían una relación muy especial, a la que se unía tanto la mujer de Guillermo como el marido de María del Carmen, y las dos parejas tenían muchísima relación. Cenaban, comían, iban de viaje, quedaban muy a menudo. El tiempo que yo estuve de concejal, coincidí con él cinco o seis veces, quizás, no más. Hago una fiesta de Embajada Onda, y iba porque estaba su mujer. Yo empiezo a tener una relación un poco más estrecha con Francisco Correa, precisamente cuando dejo de ser concejal de todas estas cosas. Cuando nos rechazan, nos expulsan del grupo municipal, a María del Carmen también la expulsan como asesora, entonces María del Carmen intercede un poco con Francisco Correa, por Juan José, mi compañero y yo, que fuimos los expulsados, por haber denunciado el caso de las parcelas de Embajada Onda, que nos echara una mano y nos ayudara. Claro, esta hora puede parecer un poco complejo, pero hay que ponerse en la situación en 2005. Ahora todo el mundo tiene la imagen de Correa de perfil, en la ficha policial. Es una versión de Francisco Correa hoy, en 2014. En 2005 la versión de Francisco Correa era que que iba de la mano de José María Aznar, del yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, del cual era testigo en su boda, en el escorial. Le organizan la boda, le organizan los viajes, le pagan la iluminación. Es una persona con un poder que muy pocas personas en el Partido Popular lo tienen. Es una persona que cena con el presidente, con el expresidente en ese momento. O sea, hay que tener en cuenta eso. Es una persona multimillonaria que gestiona un montón de negocios y tú eres muy amigo de su mujer. Y has trabajado cuatro años con su mujer codo con codo y en una situación política, que él es un político, aunque no sea de carné, pero sí que es un político de acción, que te eche una mano una persona así, pues es una tabla de salvación para una persona que está en una situación complicada. Cuando yo estoy en el Hotel Fénix, en una habitación que tiene Francisco Correa en ese momento, que está viviendo allí, y tengo una conversación con Benjamín, con un concejal de Arganda, y oigo perfectamente, nítidamente, cómo el interlocutor de Correa le dice que si no le dan sus 300 millones la operación no va a salir, evidentemente no se trata de un negocio entre particulares o un negocio entre las empresas, en el que cabe mucho más la mano ancha, por así decirlo, que cuando estamos hablando de parcelas y de dinero público. Y él ponía en manos libres continuamente, entonces tenía la conversación con Benjamín en manos libres, y entonces Benjamín le pide un dinero para que salga una operación, que es la famosa venta de las parcelas de Arganda. Me presenta la cuestión de que estoy en el sitio, en el epicentro de una trama de corrupción que yo en ese momento no soy capaz de vislumbrar, y la decisión es la de, repito, recabar el mayor número de pruebas posibles para que nadie diga, no, es que soy esto, eso y lo otro, es que... No, no. En ese momento él había tenido un tema personal, por eso se había ido de casa, por eso estaba en un hotel, y realmente era una persona que tenía muy pocos amigos, entonces él con Juanjo y conmigo se sentía muy bien, se sentía muy a gusto, él empezó primero a hablar de todo lo que era su vida privada, de lo que había sido su vida personal, o sea, no fue un día que llegó de buenas a primeras y dije, mira, que soy un corrupto, y este me pide 300 millones, no, no fue así, o sea, fue una evolución y ya le digo, sobre todo al principio fue todo muy personal, entonces sí que es verdad que hubo un proceso en esa intimidad que fuimos, que no fue, ya te digo, lo de la conversación, dejar morir esa conversación, fue digamos un culmen, en ese momento ya él hablaba más de su, pero ya te digo, siempre de sus business, el que Benjamín le pidía 300 millones, era una putada para él, pues se los tenía que dar antes que hacer la operación, pero no era un delito, ¿entiendes?, no era un delito, no tenía la sensación ni la idea de estar delinquiendo, para él era business. Él con nosotros se sentía muy a gusto y yo creo que un poco sacaba sus demonios, un poco los que tenemos todos, porque él, claro, él era el duro, era un tío muy duro, era un tío de negocios, claro, no podía permitirse que nadie le viera ningún perfil bajo o débil, y con nosotros sí que, ya ha tenido sobre todo su infancia, los problemas de su primera juventud, sus primeros trabajos, todo eso, nos lo contaba con una carga como muy complicada, de tener muchos, muchos demonios dentro, entonces conmigo se explayaba, con mi mujer, con Juanjo, entonces, por eso te digo, 18 horas, dos años y medio no son muchas reuniones, tampoco estábamos todos el día juntos, estamos hablando de un mundo muy complicado, muy delicado, no quiero decir AMPA tampoco, pero vamos, muy próximo, muy próximo, con métodos muchas veces muy turbios, estamos hablando de un medio donde no estamos pensando en dos raterillos, no, no, o bueno, en una persona que coge y enchufa a su primo en el ayuntamiento, no, estamos hablando de miles de millones de euros, creo que simplemente, el que las personas sepan que en corrupción, en GURTE hay miles de millones de euros, significa eso, el poder, la corrupción, la maldad, las posibilidades que pueden llegar a albergar, cuando a un grupo, digo a un grupo, porque había personas, había muchísimas empresas, grandísimas empresas que cotizaban en el IBEX, que ya ni siquiera están, ni siquiera existen, hablar de miles de millones de euros, que se les puede acabar el negocio, el chollo, detrás de todo eso, tienes que tener muy claro lo que quieres hacer, que realmente, si yo, o Juanjo, hubiéramos querido hacer dinero, hubiéramos hecho muchísimo dinero, también te lo digo, si lo piensas, y piensas a dónde ha llegado ahora GURTE, las cifras que dicen que, que se podían pedir, son ridículas, se podía haber pedido, lo que hubiéramos querido, pero bueno, al fin y al cabo, eh, yo creo que no hubiera acabado bien ese tema, tengo mi familia, tenía mi mujer, tenía muchísimo miedo, muchísimo miedo, pues que la grabadora, eh, estallara, que la grabadora, en vez de grabar, empezara, a hablar, eh, que se viera el botón rojo, el chivato que tenía, tenía muchísimo miedo, se pasa muy mal, uno no está preparado para esto, ¿no? Ya te digo, que soy una persona absolutamente normal y corriente, eh, ha habido gente que ha dicho que soy del CNI, y, ojalá, un espía, yo, ¿no? Todos hemos tenido alguna imaginación de ese estilo, no, no he sido nunca del CNI, no he pisado nunca del CNI, eh, y lo único que, yo hacía las cosas un poco por sentido común, ¿no? O sea, eh, me guardaba, iba siempre con americana, para tener la grabadora dentro del bolsillo, de un bolsillo, muy próximo a mí, que no se tocará con nadie, eh, pero bueno, cuando terminaban las reuniones a las dos, a las tres de la mañana, había grabaciones muy duras, había grabaciones, que tú sabías que eso podía provocar un escándalo mayúsculo, y te ibas, eh, con una sensación muchas veces de, 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 no digo de, no sé si de pánico, pero sí con el vello de la nuca muy erizado, ¿no? Mirando para atrás continuamente. Correa nos propuso montar un partido político independiente, lo montamos en Majadahonda, pues para estar en Majadahonda, bueno, fue su forma de echarnos una mano, él, él, nos indicaba, nos, nos ayudaba en todo este tema, entonces, llegaron las elecciones en 2007, que, sacamos un puñado de votos, evidentemente, era, era, por lo menos, por mi parte, por la de Juanjo, era evidentemente, la, la pantalla que nos permitía estar cerca de Francisco Correa, y seguir, seguir, aprovechando los momentos para, para tener más pruebas, y sacaron las elecciones, en mayo 2007, terminan, terminan, terminan mi mandato como concejal en Majadahonda, en mayo, eh, durante el verano, eh, cojo las cintas, las repaso, las transcribo, cojo, todas las, la información que yo tenía, todas las pruebas que yo tenía, y la plasmo en una, en una denuncia, que llevo en noviembre a la policía. Luego, ya te digo, en diciembre hubo otra, otra reunión con Francisco Correa, luego ya estuve con las fiscales, también aporté esa, esa conversación transcrita, y luego ya en 2008, ya, el primer juez que me llamó a declarar, en noviembre también, fue el señor juez Garzón, y cuatro meses más tarde, eh, eh, fue cuando estalló el caso Gürtel, me llamó mi abogado, mi buen amigo Ángel Galindo, me dijo, Pepe, esto ha empezado, han entrado en el ayuntamiento, hay detenciones, en ese momento, la verdad es que, eh, una tensión de, de casi seis años acumulada, ¿no?, se desvaneció, me vine abajo, estuve llorando media mañana, lo reconozco, eh, pero, con la convicción que, que si lo que había hecho, había llegado a ese punto, y había pasado todo lo que estaba pasando, es que había actuado bien, ¿no?, y los hechos me estuvieron dando la razón, lo único en ese momento, eh, la pregunta era, eh, ha acabado algo, o ha empezado algo, ¿no?, bueno, yo creo que las dos, las dos eran correctas, había acabado una fase, y había empezado otra.